Yo te esperaba y vi a mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo fue la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta no y con los ojos surbedos Te veía tan alto es más en la cima del mundo Yo te esperaba imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rugaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Juntos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podrías curar El modo escenario El mundo es como es Y no puedo cambiárselo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Imaginando ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz muerta de miedo Le rugaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras ya te amaba Para Nicolás y Luciano